Hoy vivo mi vida tranquilo y cantando Jamás he llorado por ningún querer No pienses mujer que hoy estoy tomando Por los desprecios que me hiciste ayer Nunca en mi vida tu nombre he de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición Si un día te cruzas más en mi camino Te pido tan solo no más amistad De tu mal querer estoy arrepentido Porque me engañaste con tu falsedad Nunca en mi vida tu nombre he de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición Nunca en mi vida tu nombre he de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición 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 Hoy soy un hombre y odio la traición